bueno acá estamos con los chicos de durazno nahuel bienvenido estamos haciendo unas tomas acá está agu pronto arrancando la jornada un poquito de trolling río uruguay paisandú primera vez de los chicos acá en el río uruguay ya disfrutando la jornada tampoco nublada pero bueno le vamos a buscar la vuelta no vamos arriba la banda y vamos vamos arriba por el disfrutar un abuel vamos arriba que duraba un abuel vamos arriba loco disfrutarlo disfrutarlo qué divino qué divino y bueno nahuel contento la verdad que una locura qué lindo qué linda pelea bueno vamos arriba bueno vamos arriba se fue se fue seguimos arriba arriba nomás bueno viene el tuyo ahora bueno falta el otro ahora arriba la banda nomás activazo no qué lindo grado uh vamos arriba le tocó en abuela ahora él tocó le tocó lo dejamos un ratito lo dejamos arriba vamos qué divino vamos arriba no te dice que no no te dice que no uuuuuh que va venido probadito del costado probadito del costado probadito del costado vamos arriba igual con razón piso tanta fuerza claro probadito más fuerza venga le tocó bien venga le tocó bien bien ahí el primero el primero y el primero bueno uno a uno buris bueno no olvidamos pesarlos muchachos me parece que el tuyo fue el mas grande pesamos los otros que ven no se preocupe va para el agua y seguimos vamos arriba vamos bueno abuelo otro más vamos arriba jejeje vamos arriba bien ahí vamos arriba bueno seguimos seguimos vamos arriba bien abu y otro más que divino vamos arriba nos pudimos comer qué lindo oh tan lindo ese ese vamos a pesarlo no ni comer podemos ahu qué pasó ni comer no la verdad que no podemos llegar al refuerzo acá está la barra hiperactiva che qué lindo acá mira mira ay 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 se enterró ahí qué lindo qué lindo bueno lo sacamos semi como arriba mos arriba justic ya weh ya weh bien 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 qué lindo vos mos arriba qué lindo qué lindo qué lindo gradito vamos no no te digo muchacho qué lindo Founda sí, qué lindo Si! sí Tranquillo tal. Qué lindo vos Qué lindo Vamos, vamos a sacar Eso mismo, ayudo, trabajo en equipo Vamos, vamos, vamos Grise Vamos Vamos Bueno, Abuelo El atardecer La última pasada Qué impresionante Ese era el dorado